Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info.yayate.c, que les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a continuar con nuestro proyecto Data Minim. Hoy vamos a estar desarrollando, vamos a estar haciendo locución y conducción para este video, cuyo título es Proyecto Data Minim 013, bases iniciales, formularios, PT 03, parte 03. Bueno, en el anterior video, haciendo una pequeña recopilación, hicimos el montaje de las referencias, que por cierto, por acá un suscriptor me preguntaba con respecto al proyecto Veterinario, Vet Project, que se hizo en el año 2018, con base en el número 0012, sobre la parte de poder establecer las ventanas como función, tomando en cuenta no visualizar nada de elementos de access, sino como si fuera cualquier otra aplicación. Bueno, tiene que tratar de revisar las referencias del editor de Visual Basic, ¿sí? Y deben ser siete. Yo las mencioné en el video Data, proyecto Data Minim número 12, a nivel de las bases iniciales del formulario PT 02. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, desde el momento en que empezamos a trabajar, esas siete referencias las tenemos que tener activas para que todo pueda funcionar correctamente. Entonces, para que echen ojito allá y revisen ese video. Para los que ya se encuentran avanzados, recordemos que este proyecto es para las personas que ahora, que son hasta este momento principiantes, que están hasta ahora conociendo del sistema, que quieren aprender. Bueno, entonces, vamos a entrar en materia. En el video anterior, entonces, pudimos apreciar cómo era la manera de enfocar una imagen. Nosotros tenemos una imagen particular que vamos a trabajar. Aquí la vamos a cargar un momentico. Quiero aclarar que nosotros, siempre para trabajar con un proyecto como este que estamos manejando, en su computadora, bien sea en el C o bien sea en el D, depende de donde usted la referencia, debe existir una carpeta que se llama imágenes. ¿Sí? Imágenes. Entonces, allá en esa carpeta, imágenes como tal, siempre van a estar presentes las imágenes de los proyectos que usted esté en ese momento liderando o esté trabajando. En este caso, el que estamos en este momento trabajando es el proyecto del Data Minim. Entonces, aquí está, por ejemplo, nuestra imagen, ¿no? Ahí está la imagen del Data Minim. En esta carpeta que se llama imágenes, que se encuentra en la ruta D. Yo la tengo en la ruta D, pero usted oficialmente, pues, me imagino que la tendrá en la ruta C. Bueno, eso por un lado. Lo otro era de los colores. Nosotros establecimos unos colores que van a servirnos primordialmente para podérselo aplicar a todos los formularios que nosotros vayamos haciendo. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, vamos a mirar en materia aquí una pequeña aplicación como muestra de lo que yo estoy intentando explicarle a ustedes. Bueno, yo tengo una base de datos que he venido manejando ya durante dos años que se llama el Bet Project. En la primera parte tiene 150 videos. Está comenzando desde cero y en la segunda parte, que ya lo que es refinamiento, lleva exactamente 71 videos. El Bet Project parte 1 y el Bet Project parte 2, bueno, las dos son la misma. Lo que pasa es que por la construcción lleva dos años realizándose, pero obviamente esta aplicación es supremamente grande, ¿sí? Porque tiene muchas cosas. Es bien interesante, ¿no? Entonces, aquí yo voy a entrar. Oficialmente el Bet Project siempre va a tener su panel inicial donde pregunta por tres cosas por hacer. Si usted va simplemente a explorar o si usted va a empezar a hacer tareas o si usted se va a registrar como un nuevo usuario. Cuando ya lo está, entonces entramos a la parte segunda que es el panel de ingreso. Entonces, en el panel de ingreso lo que vamos a hacer es identificar el usuario. ¿Quién es el que va a trabajar? Y una vez identificado el usuario, se loguea y está incorporándose a la aplicación. Por ejemplo, yo aquí voy a poner Jiménez Carlos, le doy un Enter, 1, 2, 3, que es la clave. Y en ese momento, entonces, el sistema me da la apertura, me da una bienvenida y de inmediato me presenta un panel principal o menú principal. Todas las aplicaciones, por lo general, deben de tener ese registro. O sea, las aplicaciones deben de tener siempre un formulario para identificación de usuarios o identificación de tareas. Y debe tener también un menú donde se registre la posibilidad de qué clase de labor o tareas usted va a desarrollar. Entonces, se fragmenta en partes, ¿no? Entonces, en diferentes menús. Por ejemplo, este es general, porque aquí, digamos, tenemos para poder manejar usuarios, procesos, personas, mascotas, servicios, productos, clínica, laboratorio, otros, como por ejemplo, eventos, patrocinio, guardería, colegio y adopción. Eso es todo lo que tiene el VET Project. Pero, resulta que el VET Project, generalmente, en sus formularios, habitualmente, cuando uno entra a ellos, pues, el formulario siempre tiene la primera presentación, ¿no? Que esta es una imagen de fondo. Y cuando entramos a cada ventanita, entonces, las ventanitas ya son muy sencillas y son, obviamente, más pequeñas. Entonces, las ventanitas van manejando un color específico. Quiero aclarar que aquí hay aproximadamente más de 250 formularios. Pero los 250 formularios no tienen algo especial como lo tiene el Data Minning. El Data Minning tiene algo especial y es que desde el módulo va a poder establecer el color que van a usar los formularios, en su encabezado de formulario, en su detalle y en el pie de formulario, como la imagen. Eso va a ser algo interesantísimo. Pero esta aplicación, como lleva dos años, por allá hace dos años atrás, yo no tenía ese conocimiento. Es decir, cada vez que yo le voy agregando algo nuevo a una aplicación, es producto de las nuevas experiencias que me surgen con cualquier cantidad de clientes que yo tengo atendiendo en alguna parte del mundo. ¿Correcto? Entonces, como tal, nosotros somos conscientes que en algunas partes del mundo, en algunos países, la gente por su educación es mucho más avanzado. ¿Por qué? Por la situación de los gobiernos. Porque en la mayoría de otros países en el mundo, la educación, como la salud, casi la mayoría de esos dos elementos son gratuitos. O sea, el sistema, el gobierno los financia, el gobierno los paga. El gobierno financia la educación como financia también la salud y la parte social. Pero, por ejemplo, si nosotros nos remontamos aquí a nuestro país, Colombia, en Colombia no tenemos nosotros eso, ni tenemos esa posibilidad todavía. No tenemos la posibilidad de contar con con una educación superior gratuita, que debería ser gratuita, ¿no es cierto? Porque es un derecho fundamental. Entonces, si fuera gratuita, pues tendríamos acceso a muchas cosas, pero no es así. El hecho es que las personas que trabajamos con personas de otros países tenemos una gran oportunidad y un gran beneficio. El gran beneficio es que las personas de otros países, como han manejado esto mucho más que nosotros, y por el concepto de la educación que ellos tienen, les dan más herramientas que lo que nos dan a nosotros. Entonces, esa clase de personas me sitúan a mí en papeles importantes, como, por ejemplo, como me lo explicaba a mí un cliente que atendí el año pasado, que me decía, bueno, Sandra, yo quisiera que usted me dijera cómo puedo hacer yo para ubicar el color para todos mis formularios, para que yo no tenga que estar poniéndome a hacer, por ejemplo, vamos aquí a... Nosotros entramos aquí a cualquier formulario y siempre vamos a tener aquí, si es que aquí tenemos un color diferente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que esto no pase. La idea es que nosotros cuando entremos a un formulario, siempre en función a lo que estamos trabajando, la mayoría de ellos tengan el mismo color. Pero, ¿cómo nosotros podemos lograr que ellos tengan el mismo color? Yo voy aquí a entrar un momentico a procesos. Esto no es una cosa que usted la tiene que hacer, porque esto simplemente es una cosa que estoy explicando. Voy a entrar acá únicamente para mostrarle a usted, pues, hasta qué ángulo nosotros vamos en cierta manera a trabajar. Entonces, como podemos aquí apreciar, nosotros acá tenemos cualquier cantidad de formulario, de ahí se puede ver el registro, todo lo que usted pueda apreciar aquí a la izquierda en el panel de navegación, todos estos dibujitos, literalmente son un poquito pequeños, ¿no? Pero vamos a hacer aquí una pequeña magnificación de la imagen. Aquí, entonces, en la imagen vamos a mirar. Nosotros cuando vemos una tablita, las tablitas siempre se van a distinguir por este ícono, ahí se puede ver mejor. Todas las tablas siempre van a tener este ícono, esto que se encuentra aquí, de una franja color azul, ¿no es cierto? Esas son las tablas. Y cuando se trate de los formularios, ¿no? De los formularios, entonces, se van a distinguir todos ellos con esta presentación. Ahí podemos ver, ¿sí? El formulario siempre va a estar registrado con este ícono, que es una franja roja. Entonces, cuando usted lo vea así, téngalo presente, es un formulario. Bueno, y cuando se trata de consultas, entonces, todas ellas están así. Entonces, como una, dos pequeñas consultas, es como hablar de una entidad de relación o una relación, donde hay dos tablas que se unen por un criterio, se unen por una expresión. Entonces, están aquí, en color azul, y son siempre dos, ¿correcto? Pero también, igualmente, a nivel de los objetos, encontramos también otro tipo de consultas. Vamos a mirar acá. Otra, otra, aquí, espérate, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí, ah, espérate. Cerremos aquí, y cerremos aquí, para tener solamente aquí, lo que son las consultas. las consultas siempre van a tener algo especial. Habrán siempre consultas, aquí podemos, aquí podemos visualizar, habrán siempre consultas de actualización. ¿Por qué se llaman consultas de actualización? Porque su presentación es como la de un lapicito, ¿no es cierto? Con un interrogante, que es como hablando de la actualización a una consulta, o a una tabla, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Bueno, otro punto es que, acá, vamos a mirar acá más abajito, esta, es una tabla de adición, una tabla de adición, porque tiene el signo más, ¿sí? Adición, anexa, y esta, que tiene la X roja, es una consulta de eliminación, 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 ¿de acuerdo? Entonces, hay consultas de actualización, de selección, de adición, de eliminación, pero también hay consultas para crear nuevos, nuevas tablas, aquí no lo tenemos en este momento ahí, no tenemos eso, pero esas son las diferentes clases de consultas que hay, entonces hay consultas de selección, hay consultas de eliminación, consultas para anexar, y consultas para actualizar, están los respectivos formularios, ¿no? Todos los formularios acá, que podemos apreciar, y están también en ello, están los informes, el informe generalmente se distingue porque simplemente el informe es esto, un pequeño cuadrito verde, como si fuera un cuadernillo, eso es un informe, y también encontramos, acá encontramos macros también, la macro también es otro objeto de clase, ¿no es cierto? Especial, y encontramos también otro, que son los módulos, entonces el módulo, acá lo podemos ver, el módulo acá es como una especie de conjunto, diferentes herramientas que pueden aplicar a nivel de la base de datos, tocando tablas, tocando consultas, tocando formularios, tocando informes, cualquiera de esos, y en cuanto a la parte, de el código, donde se registra siempre el código, tanto en el formulario, como también se registra, en los informes, en las consultas puede haber código, pero este código que es SQL, solamente se puede visualizar a través de la consulta, a través de la consulta, ¿listo? A través de la consulta, bueno, continúo, entonces ya tenemos eso, bueno, otro punto importante, entonces como les decía, la mayoría de los formularios, siempre van a tener código, siempre van a tener código, pero todos estos formularios, por ejemplo, vamos aquí a dictar uno, clic derecho, vista diseño, ahí lo tenemos, y vamos a decirle aquí, ver código, entonces, algunos de ellos, cuando no tienen absolutamente nada, pues, se registra, el editor Visual Basic, vacío, si tiene información, registra información, registra información, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí donde vemos, entonces, obsérvese que este formulario aquí, donde está, no aparece un, una declaración, que tiene que ver con el forload, que significa cargar un formulario, entonces, cuando no lo está, ¿qué significa que toca agregar? Entonces, imagínense, por ejemplo, para la herramienta de los colores, tenemos que agregar esa información, exactamente, a 250 formularios, eso significa, coger uno por uno, y empezar a hacerle esa adición, pero, para esa razón, es que yo estoy, en el proyecto de Atamini, empezando por, desde el principio, cuando hacemos el formulario, decirle a la persona, que esa información, que usted, escribe en ese formulario, la deberán, llevar, todos los formularios, que usted, poco a poco, vaya construyendo, todos los que usted vaya construyendo, deben de llevar esa información, con el fin, de que, cuando usted acabe, y sean más de 200 formularios, ¿sí? No tenga que ponerse a hacerlo, uno por uno, sino usted, simplemente, lo único que va a hacer, es dirigirse, al módulo, y allí, anotar los colores, que usted quiera trabajar, y automáticamente, por el simple hecho, de estar, esa información, referenciada, en cada formulario, aplicará de inmediato, esa es la idea, ¿no? entonces, y lo novedoso, ¿no? Porque, como les digo, esto no lo tiene, digamos, la mayoría de las aplicaciones, no tienen esto, las que registran esta posibilidad, son aplicaciones ya, de un nivel extremadamente avanzado, ¿sí? pero estamos tratando de conseguir, que las personas, que se preparen, a través de Access, en este canal, de YouTube, llamado Info Yayate, pues, puedan rápidamente, empoderar, tienen una enorme cantidad, de herramientas acá, tienen cualquier cantidad, de material, expuesto, emitido acá, porque, ya todo eso está, en la YouTube, son más de mil, más de mil videos, más de mil videos, entonces, todo está ahí guardado, todo está ahí, para que usted se dirija, se ponga, en esa, eh, tarea, por usted, por conseguir el beneficio, para que estudie, no más, y, eh, listo, entonces, ya tenemos esa parte, presente, ¿de acuerdo? Tenemos esa parte, presente, bueno, entonces, yo voy aquí, a, a salir, de acá, voy a salir de acá, eh, porque, pues, mi intención era, mostrarles a ustedes, que pues, existen cualquier cantidad, de formularios, en una aplicación, pero muchos de ellos, no tienen eso, ¿no? Muchos de ellos, no tienen eso, entonces, eso implica, que toca, establecer, la información, ahora, ustedes podrán apreciar, que por ejemplo, aquí tenemos nosotros, un módulo, que se llama, públicas, aquí lo tenemos, ¿sí? Yo lo tengo aquí, registrado, con este nombre, que se llama, MOL, PÚBLICA, BIC, así lo llamo yo, ¿no es cierto? En el otro, lo llamamos, fue, MÓDULO PÚBLICA, o sea, el nombre que usted, le quiera asignar, eso ya es de libre albedrío, que usted lo puede, definir como quiera, entonces, public, entonces, ahí lo tengo, entonces, cuando lo cargo, si nosotros examinamos, en nuestra aplicación, ¿no? Nosotros tenemos aquí, constantes públicas, tenemos, variables públicas, tenemos, funciones públicas, cualquier cantidad, pero si en alguna de ellas, intentamos mirar, dónde aparece una con RGB, 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 no la tenemos, ¿correcto? No la tenemos, entonces, como no la tenemos, significa, que esta aplicación, no maneja eso, no maneja eso, por lo que les, acabo de decir, porque, pues simplemente, esta aplicación, lleva en su proceso, ya más de dos años, entonces, en esos dos años, pues hasta ahora, el año pasado, se aprendió eso, ¿ve? Se aprendió esa parte, entonces, el data mining, sí tiene esa parte, ¿de acuerdo? Y por ende, como la tiene, entonces, va a trabajar con función, en eso, ¿listo? Entonces, lo que sí tiene esta aplicación, es el de la dirección de la imagen, el direccionamiento de la imagen, eso sí lo tiene, porque la imagen como tal, pues, ya está ahí establecida, ¿ok? Y bueno, vamos aquí a cerrar, entonces, eso es básicamente, lo que nosotros tenemos, en esta aplicación, bueno, vamos a cerrar acá, pasamos a otro punto, para que nuestra aplicación, un proyecto, data mining, sea supremamente interesante, empezando, porque va a tener, una iconografía muy especial, esta iconografía, son íconos pequeños, que representan, el adicionar, el consultar, el copiar, el pegar, el eliminar, el imprimir, el buscar, el borrar, salir de un formulario, o salir de la aplicación, ¿de acuerdo? Como también habrá otro, que llamemos exportar, y otro que se llamará importar, ¿de acuerdo? Bueno, pero, viene la pregunta, ¿esa iconografía, cómo es? Vamos a mirar aquí rápidamente, en el data mining, vamos aquí a regresarnos, y vamos a meternos acá, nuestra carpeta, proyecto data mining, entonces, yo tengo aquí ya agregada, una carpeta, que se llama iconografía, desde aquí vamos a poder apreciar, entonces, cuando me refiero a la iconografía, me refiero a que, nosotros vamos a tener, a ver acá, ¿dónde la tenemos? aquí está, oh, vamos llegando aquí, bueno, nosotros tenemos, como tal, diferentes iconos, ¿no es cierto? Y todos estos iconos, tienen algo especial, ¿no? Algo especial, entonces, cada uno de estos iconos, generalmente, tiene una dimensión, estos son pixeles, 20 por 20, es lo más pequeño que hay, ¿por qué tiene que ser tan pequeño? Porque muchas veces, estos iconos tan pequeños, o estas imágenes, JPG, porque no son íconos propiamente, sino son imágenes JPG, con una dimensión en píxeles, de 20 por 20, 25 por 25, como máximo, estos, estos, estos dibujos, estas imágenes, o gráficos, se van a incluir, en, en el diseño del formulario, en el diseño de la consulta, en el diseño del formulario, básicamente, no tanto en la consulta, porque la consulta, es otra, otra, otra situación, pero se van a incluir, en el diseño del formulario, para, cuando nosotros estamos haciendo, un formulario para adicionar datos, cuando estamos haciendo, un formulario para actualizar datos, cuando estamos haciendo, un formulario para consultar datos, cuando estamos haciendo, un formulario para imprimir datos, o cuando estamos haciendo, un formulario para eliminar datos, o cuando hacemos, un formulario para importar datos, o cuando hacemos, un formulario para exportar datos, o cuando hacemos, un formulario para vincular datos, ¿sí? Cosas de ese tipo y así. Entonces, la iconografía es importante que nosotros desde el principio la estemos registrando, o sea, la construyamos, ¿no? Entonces, construir esta iconografía puede ser muy sencillo, muy supremamente sencillo. Usted simplemente va a partir de conseguir en la Internet cualquier cantidad de dibujitos. Usted pone icono adicionar, icono consultar, icono actualizar o guardar, el icono de buscar, el icono de editar, y así por el estilo. Entonces, va buscando todos los iconos. Obviamente, que cuando copia las imágenes, esos son grandes, pueden ser imágenes muy grandes, pero usted las lleva al Paint Brush, que es una aplicación de Windows, y la pega. Ya ya lo que usted hace con los nuevos es reducirla a lo más mínimo, buscando que le quede convertida en esa imagen de 20x20. Yo voy a tratar de hacer aquí algo rápidamente como para mostrarle a usted cómo es que esta parte se hace. A ver, vamos a pensar en el icono de exportar, que no lo tengo yo acá, me hace falta, y otro icono que se llama el de importar, que tampoco lo tengo acá, y otro icono que se llama vincular, que tampoco lo tengo. ¿Sí? No lo tengo. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de recurrir a los... a las herramientas que, pues, oficialmente tengo, por defecto. Cuando me refiero a una herramienta por defecto, es la herramienta que trae nuestro sistema operativo Windows. Porque me he puesto a pensar que, pues, hay gente que no tiene CorelDRAW, y si no tiene CorelDRAW, dice, ah, no, miércoles, aquí nada se pudo hacer. Sandra nos explicó cómo era, pero no, yo no tengo CorelDRAW. Entonces, yo me remito a poder tratarte de trabajar con las herramientas elementales, las herramientas básicas, que realmente no son tampoco muchas. Entonces, lo básico, lo elemental, tener el Paintbrush, ¿sí? Tener el Paintbrush. Si usted tiene Windows 7, tiene Paint. Si usted tiene Windows 8.1, tiene Paint. Si usted tiene Windows 10, tiene Paint. O sea, tiene esa aplicación, y es una aplicación sencilla, muy sencilla, pero con ella se puede trabajar. Bueno, pero vamos a partir de ese concepto. Entonces, contando que no tenemos CorelDRAW, pero necesitamos armar nuestra iconografía para poderla almacenar y con esta, posteriormente, poderlas agregar a nuestros respectivos formularios, que en la medida en que vamos avanzando, vayamos agregando, vayamos adicionando. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, empezando nosotros en el navegador de Google Chrome, vamos entonces a buscar referente a lo que estamos trabajando, vamos a buscar algo específico. Entonces, vamos a entrar aquí a las imágenes y entonces ahí lo que vamos a hacer es escribir, por ejemplo, ícono, vamos a decirlo así, ícono exportar. No estamos hablando de qué es lo que yo voy exportar. Exportar, o sea, cuando me refiero a exportar, es salir. Yo voy a sacar de Access hacia algún lugar. Entonces, cuando hablamos de exportar, yo tengo aquí muchos íconos, ahí podemos apreciar, tenemos varios íconos, ¿no? Casi siempre cuando uno dice exportar, pues, a nivel de Access, uno lo que sería exportar a Excel, por ejemplo, ¿sí? Exportar a Excel. Entonces, uno trata de buscar algo que, pues, algo más o menos que se amolde a lo que yo quiero darle como significado, ¿no? Exportar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el CSV. Resulta que el CSV, eso es parte del Excel, ¿no? Bueno, entonces aquí, entonces, ahí vamos mirando, ¿sí? Entonces, ahí, pues, básicamente, no, pues, no se está registrando así como muchas cosas, pero entonces vamos a tratar de hacerlo como más rápido. Entonces, exportar a dónde? Vamos a exportar a Excel. A ver, así, a ver qué nos sale, ¿sí? ¿Qué clase de ícono nos sale? Así que dice, ¿qué ícono exportar a Excel? Bueno, ahí está cargando. Aquí, pues, ya está cargando. Está, por ejemplo, este La flechita, ¿no es cierto? Está este Ese, por ejemplo, ese es uno, ¿no? Uno que podría uno optar por usar Este, por ejemplo Esto también señala una exportación De alguna parte a Excel, ¿no? Este nos puede servir Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos un clic derecho Sacamos una copia de la imagen Ah, mira, aquí ya tenemos algo más interesante Mira, tenemos este Contamos, bueno, este Ya a ver, este está interesante Este Está este Exportar a Excel Este, por ejemplo, está como interesante, ¿no? Este está como interesante Y además porque tiene la palabra Export Entonces, nos da como un mejor detalle De lo que estamos queriendo hacer Pongamos en detalle que este es el que vamos a elegir Para hacer eso Entonces, hacemos un clic derecho Y copiamos esa imagen Bueno, una vez que nosotros copiamos la imagen Tenemos que abrir una aplicación Entonces, vamos aquí a ir a nuestro metro Y vamos a abrir aquí una aplicación Que sería Paint P-A-I-N-T Paint Si ustedes recuerdan Paint es una aplicación Que se la enseñan a uno Cuando uno está estudiando Windows Sistemas operativos Y cuando uno ve Windows Lo básico Lo primero que le enseñaron A uno es a usar el Paint Porque es lo más rápido Y lo más cercano Para poder trabajar Cuando nosotros no contamos Con una aplicación Para diseño gráfico Como CorelDRAW Entonces, ¿yo qué hago? Yo pego la aplicación acá Perdón Entonces, obsérvese que la imagen que viene Es una imagen que puede estar más o menos Definida aproximadamente en 220 pixeles Entonces, como tal Son 220 pixeles Entonces, usted lo que va a hacer Es reducirla a lo más pequeño Suponiendo que usted la hubiera traído A Paint Y el tablero está definido Con un tamaño diferente a la imagen Entonces, usted lo que va a hacer Es lo siguiente Usted coge y corta Ahí como están apreciándose Ahí aparecen los noditos Mira, este es un nodo Otro nodo Otro nodo Ahí están los nodos Entonces, ¿qué hace? Hace un corte Control X Un corte Entonces, ¿qué hace? Se va donde dice Cambiar tamaño Y acá Marca el botón de opción pixeles Y acá Define Decide que ahí está en 225 Entonces, usted escribe 20 Y ahí ya le aparece el vertical en 20 Entonces, le dice aceptar Entonces, ese cuadrito queda chiquitico Cuando queda pequeñito Entonces, usted lo que va a hacer Es pegar la imagen Entonces, Control V Entonces, la imagen Cuando usted la pega La va a reducir más o menos A ese cuadrito pequeño Entonces, usted llega y coge acá ¿No? Ahí Ahí Presiona el botón izquierdo Del mouse Y va a desplazar El puntero Diagonalmente No va a hacer movimientos No va a hacer movimientos hacia la derecha Ni hacia arriba No Sino diagonalmente Va moviéndolo pequeño Hasta que lo deja chiquitico Ahí está Entonces, como ya está ahí Entonces, ¿qué hace? Usted le hace clic en cambiar tamaño Y aquí en pixeles Ahí dice 27 por 27 Entonces, le va a poner 20 ¿Sí? Por 20 Y le dice aceptar En ese momento Bueno, no me dio aquí la esta Entonces, me quedó la imagen como tal Entonces, esa imagen Usted lo que hace es cortarla Control X La corta Entonces, como tal Usted aquí tiene cuadrito A un tamaño De 225 por 225 ¿Correcto? Entonces, va a decirle cambiar el tamaño Entonces, vuelve aquí a pixeles Y escribe 20 Automáticamente El vertical también va a cambiar Entonces, ahí ya quedó Entonces, pega la imagen Control V Observe que la imagen ya se pegó ¿Sí? Si usted observa la imagen Ya como se pegó Aquí Vamos a decirle acá El amplificador Por acá Está A ver Aquí está Entonces, observe que la imagen Ahí está Esa imagen que usted está Observando Es la imagen Que va a quedar Plasmada en En Access Cuando usted la tenga Que trabajar Para poderla incluir En algún botón ¿Correcto? Entonces, esta imagen Así como se encuentra Usted la va a guardar Es una imagen de 20 por 20 Es una imagen muy pequeña Pero no es una imagen Que consuma Casi nada No consume casi nada Entonces, usted va aquí a archivo Y le dice Guardar como Entonces, ahí donde dice Imagen JPG Usted le hace un clic Y le va a poner un nombre Entonces, le vamos a poner La palabra exportar Listo Ya Ya tenemos nuestro icono ahí Entonces, vamos a hacer lo siguiente Aquí vamos a decirle archivo Vamos a decirle aquí nuevo Para hacer algo nuevo acá Nos vamos a meter acá en internet Entonces, ahora vamos a hacer lo contrario No vamos a hablar de exportar Sino vamos a hablar de importar O sea, de traer de Excel A lo que es el Access ¿No? Entonces, decimos Ícono importar Desde o simplemente de Excel A cualquier lado ¿No? Entonces, acá La flecha obviamente va a ser diferente ¿No? Porque la flecha va a ser acá De Excel Al Access Ahí podemos apreciar Si este dibujito Este es como el más preciso Para esa situación ¿No? Entonces Ahí vemos Vamos a ver varias imágenes Entonces, cuando hablamos de importar Es introducir Es entrar Es meter O sea, de Excel Vamos a proyectar Entrar En Access Alguna información específica Importar Esto implica Que tiene que haber Una Una Un ícono Que mencione O enuncie Esa parte Con toda la suma claridad No hay pues así como mucho Entonces Entonces La que literalmente Nos podría Para eso Servir Sería ¿Cómo decir importar? A ver Si le decimos aquí Importar Al Access A ver que no sale Importar al Access Mira aquí No hay mucho así Entonces Entonces Otra 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 Una tercera Forma Sería Importar De Excel Al Access A ver que no sale En cuanto a íconos ¿No? Ahí está cargando Ya he morado Demorado Demorado Por aquí vimos Por aquí vimos Una que nos puede servir Ay por Dios ¿Dónde está Que yo te vi? A ver Espera que la estoy aquí buscando Estoy buscándola No me va a gastar mucho tiempo Encontrarla Porque está esta Esa es una ¿No? Está esa Pero yo vi aquí Una que nos puede servir Que también es bien interesante No me va a gastar mucho Miremos con función de estar A ver si de pronto Este está como Mira Este Acceso Excel Powerpoint Word Me va a gastar mucho Gracias. Veamos esta, a ver, esta imagen, a ver qué nos da acá. Excel al Access. La única que encuentro como un poquito más formal sería esta. Ah, pero esta sería para vincular. Ah, vincular. Esa no tiene para vincular. A ver, a ver, a ver, a ver aquí. Miremos esta otra. No, esta. O sea, materialmente lo que uno hace es tratar de buscar cómo encontrar como ese ícono perfecto, ¿no es cierto? El ícono perfecto que uno va a poder usar para poder establecer eso. Y que la persona que lo pueda observar pueda entender eso también, porque eso también es importante, ¿no? Porque a veces la gente de pronto no comprende qué es esa parte. Aquí dice importar, exportar. No se encontró mayor, mayor cosa. Lo único que se acerca como mucho, 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 es esta imagen, ¿sí? Esta imagen es como la flechita representa que de Excel llevemos al Access, porque este es el dibujo de Access, la representación. Entonces, vamos a tomar esta imagen. ¿Listo? Entonces, acá hacemos un clic y le hacemos una copia a la imagen. Nos vamos para Paint. Entonces, aquí lo que hacemos es pegarla. Entonces, como tal, ahí se pueden apreciar. Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a tratar de ponerla aquí más o menos por acá. Vamos a pensar ahí. Entonces, Control-X. Aquí le decimos archivo, le decimos nuevo. Ya teníamos el tamaño de 20 por 20. Le damos pegar y ahí está la imagen. Entonces, le decimos grabar. Entonces, archivo, guardar como imagen JPG. Entonces, ahí le escribimos la palabra importar. Listo. Ya tenemos exportar, ya tenemos importar. Y bueno, así por el estilo estaríamos haciendo, pues, varias de esas cosas, ¿de acuerdo? Lo importante es que una vez que hagamos eso, tengamos reunido una galería de íconos, que son los que oficialmente vamos a usar en nuestra aplicación y que todos en lo posible, tengan un tamaño en píxeles de 20 por 20 o 25 por 25 como máximo. ¿Para qué? Para que eso quepa en el botón de Access. En el botón que nosotros registramos, en ese botón de comando que nosotros registramos en el formulario. Listo. Bueno, entonces, yo voy a dejar hasta aquí este video y estaré haciendo otro video para empezar ya a contarles cómo vamos a utilizar todos estos íconos. Entonces, ahí tenemos ya el ícono de actualizar, tenemos el ícono de actualizar, también acá. Cualquiera de los dos nos puede servir. Tenemos el ícono de adicionar, el de borrar, el de buscar, el de cerrar la aplicación, el de cerrar un formulario, el de consultar, el de copiar, el de editar, que es un lápiz. El de exportar, el de editar, el de importar, el de imprimir, la búsqueda, el de pegar y el de salir. Entonces, no más. Pienso que eso es todo lo que nosotros en este momento requerimos para poderle dar una buena funcionabilidad a nuestra aplicación. Y en el momento en que comencemos, pues ya tenemos el recurso, ya tenemos el material, ya tenemos los elementos que vamos a requerir para construir esos formularios. Bueno, poco a poco, ahí vamos haciéndole a este detalle. Prácticamente esta clase ha sido más que todo para eso, como para que usted entienda cómo es que conseguimos todos estos íconos y cómo los convertimos en algo muy supremamente pequeño que pueda ser para poderlos incluir en nuestra aplicación. Bueno, buscamos que nuestra aplicación sea algo muy personal, o sea, no sea una cosa tomando como función elementos que ya están propuestos en Access, que existen no, sino que nosotros empecemos a meterle de lo nuestro, ¿no? Para que quede mucho mejor. Bueno, entonces cierro acá y termino este video. Quedando con ustedes altamente agradecida, esperando que pues siga sumándose más suscriptores a este canal de Infoyayate con la ayuda de su voz, de su referencia a otras personas de la existencia de Infoyayate. Y contándoles a las personas que tenemos un curso de Microsoft Access para principiantes en la versión Access 2016, que es bastante interesante, que estamos trabajando con un proyecto que se denomina Proyecto Data Meaning y que tiene que ver con consultorías y que va a ser bien apremiante para las personas que lo puedan tomar. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!